La Fundación Teletón hizo el lanzamiento oficial de su edición número 22 a realizarse este 25 de febrero con el objetivo de recaudar fondos para atender a la niñez nicaragüense con discapacidad. Una oportunidad para que todo Nicaragua muestre su generosidad y se solidarice con la labor de rehabilitación y de diagnóstico de la niñez con discapacidad. Una oportunidad que ha sido aprovechada por el pueblo nicaragüense desde hace 22 años para decirle a todas esas familias y a todos esos niños cuentan con nosotros. Este año hemos tenido el lema de compromiso persistente porque efectivamente al igual que los nicaragüenses, la organización ha sufrido todos los embates de las situaciones adversas, de la pandemia. En el evento participarán artistas nacionales e internacionales. A nuestra Paulina Rubio, nuestra Paulina Rubio, la chica dorada, ¿verdad? Obviamente, ¿quién no recuerda a José Luis Rodríguez, el Puma? ¿Verdad? Nuestro artista, inspiración, porque realmente el tema que trae es una inspiración de vida de nuestro Puma. Y Lucero, nuestra cantante mexicana, que además es de alguna manera un símbolo y una representación de Teletón México y los Teletones del continente. En la edición del año pasado, se logró recaudar alrededor de 9 millones 59 mil córdobas. Sin embargo, para que los centros regionales puedan operar con plena capacidad, se requiere de 15 millones de córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.